de la ciudad de la ciudad de las mejores imágenes nocturnas de la historia que se tienen de ovnis y ustedes van a ver por qué, son impresionantes, de repente inclusive al verlas podríamos decir que son un poco perturbadoras. Amigos, en Turquía un hombre llamado Yalsin Yalman, quien trabaja como guardia de seguridad en la ciudad de Cumburgaz, ha logrado una de las mejores evidencias de objetos voladores nocturnas, el hombre tuvo contacto con el objeto durante un año completo, esto fue en el 2008, para ser exactos, y como podemos ver el fechador del video, ahí lo tienen en pantalla, y ahora quiero que observen bien y escuchen la grabación original del avistamiento, vamos a escuchar por favor. A ver, por favor. Impresionante, ¿no? Muy impresionante, ¿no? Así es, amigos, pues esto es increíble, ¿no? Así es, imágenes, pero además en un país donde por su situación, como sabemos, Turquía es un sitio donde se han dado conflictos bélicos cercanos, o incluso en ese país, y esto podría ser un equipo militar. Pues mira, buena pregunta, Juanito, a mi parecer no en este caso, es muy significativo por lo que van a ver a continuación, les vamos a dar mucho de qué pensar, amigos, vean y pongan muchísima atención. Esto que estamos viendo es el objeto, regresó el 29 de mayo del 2008, y el video está suspendido, el ovni sobre el mar de Marmara, y esto fue publicado por los diarios más importantes turcos, por lo que se supo que oficialmente la Fuerza Aérea Turca y los militares declararon no tener absolutamente nada que ver con estos avistamientos. Pero, amigos, además no fue la única vez que apareció, se dieron más avistamientos, y lo sorprendente es que pareciera que estos seres, escuche bien, amigos, los tripulantes de este objeto se hubieran percatado de que este hombre los estuviera filmando, y cada vez se dejaron de ver, o dejaron que el ovni se observara con más detalles, como lo estamos viendo en esta secuencia de videos, en diferentes fechas, pero sorpréndanse más allá en casa. Quiero que vean lo que se captó más adelante, por favor. No, hombre, imagínate estas imágenes, pareciera, sí, efectivamente, que los están grabando y ellos se están alejando, ¿no? Exactamente, es uno de los videos más impresionantes, Juanito, que hemos visto en la historia de este fenómeno. La verdad es que son imágenes muy nítidas, y además se dan en un contexto muy especial. La verdad es que difícilmente los videos nocturnos son tan nítidos, y además este hombre tiene una cámara que no cualquier persona tiene, es una cámara semiprofesional como las que usan en los noticieros, como la que se usa en televisión, y eso es lo que le ha dado la oportunidad de grabar estos impresionantes videos. La verdad es que estas cámaras, como ustedes saben, amigos, pues superan muchísimo la potencia de las cámaras comerciales, las que compramos comúnmente, y por eso es que este hombre ha tenido la oportunidad de hacer estos acercamientos, que son muy impresionantes, ¿no, Juanito? ¿Cómo los ves ahí? Pues a mí me encanta verlo, porque obviamente esto se puede apreciar con mayor nitidez, y vemos que son objetos que no vemos con tal frecuencia en el cielo. Exactamente, y bueno, es muy interesante esto, porque esto quiere decir que más gente en el mundo está comprando mejores equipos, tenemos más acceso a la tecnología, lo que nos está permitiendo que tengamos estos videos que de repente a veces son furtivos, pero tenemos mejores tomas, mejores acercamientos, y pues esta tecnología nos está dando la posibilidad de poder tener muchas mejores evidencias, que eso es importante, ¿no, Juan? Para poder determinar qué es lo que está pasando. Y sobre todo que son fugaces, que en cuestión de segundos aparecen o desaparecen, entonces para tener una cámara y estar grabando, pues es casi imposible. Así es, nos permite sobre todo tener muchos más detalles de estos videos, ¿no? Armando, ¿por qué no nos platicas o extiendes un poco la información de los sonidos que logramos escuchar aquí en El Extremo? Bueno, este hombre, Juanito, estaba de repente grabando sobre el mar, de Marmara, y de repente empezó a ver unas luces en el horizonte, aquí lo tenemos, él es Yalcín Yalman, y bueno, pues él se dio cuenta de que esto no era normal, él de repente pensó que era un artefacto del ejército como lo estaba narrando, pero cuando lo tomó de cerca y empezó a ver con detalle esto, pues se dio cuenta de que este objeto, pues en primera no hacía ningún sonido convencional, y en segunda, pues no era un objeto que pareciera ningún avión militar, ni siquiera un barco, él pudo haber pensado que era un barco que estaba a lo lejos, pero él se dio cuenta ya, la toma que se ve de ahí en el día, que la vamos a ver, se ve como el objeto está suspendido sobre el mar, y ahí es donde se da cuenta que no es algo que es de este mundo, ¿no? o que es algo militar, por lo que se da cuenta en ese momento y empieza a hacer los acercamientos. No hombre, pues ahora sí me has dejado con el ojo no cuadrado, sino rasgado como... Como los aliens. Como los aliens, ¿no? Oye, y te pido rápidamente tu conclusión de este fenómeno que nos acabas de presentar. Pues miren amigos, este hombre, Yalcín Yalman, como ustedes lo vieron en el video, llegó un momento en que los extraterrestres se dejaron ver con muchísima facilidad, incluso se abre una escotilla y ahí vimos imágenes donde los seres inclusive se ven en el objeto, y que eso es algo impresionante, es de los pocos videos que hemos visto con estas características donde los seres salen, inclusive pareciera que lo están saludando. Entonces, para mí este es un caso, pues, honestamente muy real, y hay muchas evidencias que lo demuestran. Todos los videos que tiene la cantidad son impresionantes, y cada uno se respalda fantástico, ¿no? Aquí lo vemos, ahí están los seres, y bueno, pues, es impresionante. Armando, yo sé que tienes toda una videoteca de este tipo de información, pero ¿qué te parece si le pedimos a nuestros amigos del extremo que nos hagan llegar sus videos directamente a la cuenta de Armando, o a la de Al Extremo, para que los podamos compartir, porque seguramente usted tiene algún video que seguramente usted lo quiere mostrar en televisión. Por favor, enviéndoslo, y los mejores, por supuesto, los vamos a presentar y vamos a hacer la investigación. Amigos, esto fue Expediente OVNI, pues, muchísimas gracias, Juanito. Y hasta ahí, dales un premio, por favor, también de Armando, ¿no? Claro, les vamos a dar algo padrísimo si nos mandan estos videos. Gracias, mi querido Armando, ya lo comprometí. Gracias, mi querido Armando, ya lo comprometí.